Esta es la historia resumida sobre Namor, el primer X-Men. Namor, también conocido como Namor the Submariner, es un personaje de Marvel Comics creado por el escritor y artista Billy Everett. Namor es un híbrido de humano y atlante, nacido en la legendaria ciudad submarina de Atlantis. A menudo es representado como un antihéroe, mostrando un fuerte sentido de orgullo y lealtad hacia su pueblo atlante. Al mismo tiempo que lucha contra amenazas tanto en la tierra como bajo el mar. Namor hizo su primera aparición en Marvel Comics número 1 en el año de 1939, convirtiéndose así en uno de los primeros superhéroes de todo Marvel. A lo largo de los años ha sido miembro de varios equipos como Los Vengadores, Los Defensores y Los Cuatro Fantásticos. Además de protagonizar su propia serie de cómics. El personaje de Namor ha sido aclamado por su complejidad y conflicto constante entre los mundos de la superficie y el mar. Su arrogancia y su actitud beligerante lo han convertido en un personaje fascinante dentro de todo el universo de Marvel Comics.